Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristal Mendivi, los saludo aquí en Global Energy TV con la información más relevante del sector energético. Esta es la información de hoy. La Comisión Federal de Electricidad incrementó en 14 mil 835 millones de pesos sus ingresos durante 2019, reduciendo el índice de pérdidas de energía eléctrica en 10.97% contra un 11.21% registrado en 2018. CFE resaltó que en 2019 dejó de obtener 54 mil 845 millones de pesos por pérdidas no técnicas de energía eléctrica, 32 mil 560 y por pérdidas técnicas de energía eléctrica, 22 mil 285. Por ello, informó que entre las acciones a emprender durante 2020 se atenderán 3.6 millones de anomalías en los equipos de medición, se modernizarán 1.3 millones de medidores, se fortalecerá el proceso comercial en casi 94 mil 580 rutas comerciales, se regularizarán asentamientos a 210 mil usuarios y se fortalecerá la infraestructura eléctrica. Es el reporte al momento, gracias por estar con nosotros, gracias por su atención y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Global Energy TV y también seguirnos en redes sociales.